Nosotros desde el Plan Provincial de Adicciones, que depende de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos, tenemos intervención en las situaciones de salud. Y cuando hay un consumo problemático es una situación de salud y hay un padecimiento de salud mental. Entonces, bueno, contamos con una red de nueve centros de adicciones donde se realizan tratamientos ambulatorios y cuando una persona necesita algún otro tipo de ayuda por su padecimiento, contamos con becas en un espacio de internación que está ubicado en los campamentos. Es necesaria la voluntad de una persona para un tratamiento y también intentamos trabajar lo que nosotros llamamos trabajar la demanda en las distintas orientaciones de la salud mental, pero bueno, por ahí esperar, escuchar a una persona hasta que llega el momento en el que esa persona quiere y pide ayuda. Nos preocupa el aumento en el consumo de alcohol y cocaína y sobre todo la disminución en la edad de inicio. Hoy día, por ejemplo, las personas que vemos con consumos problemáticos, severos, después de los 25 años, generalmente han empezado siendo muy jóvenes y eso cada vez va disminuyendo más. Entonces, esa es una gran preocupación.